El día se muerde del mundo, el día de hoy y el día de hoy Y todos somos amigos, y todos somos amigos Y yo soy amigo, y yo soy amigo, y yo soy amigo Y yo soy amigo, y yo soy amigo Con nosotros Jesús dijo que nos amamos Y todos nos amamos de nosotros Pero siempre nos contamos Y no nos dice y conmigo me siento bien y nunca lo vas a ver de todas mis mujeres y nadie ha gustado como una mujer que te da de la noche y yo voy a tener que llorar que de ella se lo voy a estar y yo puedo pasar y yo voy a tener que llorar y yo voy a tener que llorar